Hola, bienvenidos a un episodio más de No hay tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos maestros que somos Betu y yo, además de las conversaciones que tenemos. También explicamos algunos temas de la gramática, no sé, expresiones coloquiales que se usan en México y bueno, muchas cosas más. Pero antes de comenzar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Santos Hernández, Mike Ginani o Ginani, no sé, ¿cómo dirías eso, Betu? Ginani, yo creo. ¿Quién más? John Reimstad, Susan Devlin, Joe Julius Obregón, Ann Oyer, Brandon Clutter. ¿Brandon Clutter? ¿Brandon desmadre? Sí. Órale, buen nombre. Así le han de decir al güey. El desmadre, el señor desmadre. ¿Quién más? Este, Cheryl Toth. Creo que se dice. Cheryl Toth o Toad. Toad, me gusta más Toad. ¿Toad? Sí. ¿Te gusta? Cheryl Toad, suena bien. Un saludo a Cheryl. Y por último, Don. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por ayudarnos a seguir fastidiando aquí cada semana, fastidiándolos. Sin ustedes, la verdad, sería imposible. Y bueno, si quieren saber más sobre todos los perks de esta comunidad, visítenos en noaitospodcast.com. Héctor, tenemos más minced oats hoy. Ok, Pedro. Así es, así es. Tenemos más. La segunda parte. Yo creo que ya esta es la última parte de los minced oats. Ya, ya, ya. Ya chole. Sí, güey. Y bueno, pero de nuevo creo que son expresiones que usamos mucho, que se escuchan, las hemos escuchado, pero pues sí. Sí, adelante. ¿Y cuál es la primera del día de hoy? La primera expresión es chivato. Chivato. Ok. Chivato para decir... Para decir chingado. Chingado. Que bueno, antes de continuar, es probable que también digamos groserías. Ok. Malas palabras hoy. Ok. Entonces ya están advertidos. Y si chingado vendría siendo fucking, básicamente. Ajá. Es fucking car o algo así, ¿no? Sí. Entonces chivato sería como freaking. Ah, exacto. Es freaking computer o algo. Entonces, bueno, tal vez esto sea algo más regional de Veracruz. No sé. Sí, yo estoy seguro que en Veracruz la hemos escuchado. Sí. Pero sí, no sé si en otras partes del país. Incluso no sé si en el centro, o sea, como en Ciudad de México, por ejemplo, se usa chivato. Pero bueno, nosotros sí la hemos oído. Exacto. Entonces un ejemplo sería la chivata playera que me compré en el tianguis. No me duró ni dos semanas, loco. Sí. Una porquería de camiseta. Ajá. Entonces, sí. Podría decir, esa chingada playera. No vuelvo a comprar ropa en el tianguis de Boca del Río. No lo vuelvo a hacer. Sí, no es una buena idea. Sí. ¿Te ha pasado eso? Que le salen hoyitos ahí en la axila y todo eso. Mira, la verdad es que ya con todo esto de la... ¿Cómo le llaman eso? Como el fast fashion. Ah, sí, 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 claro. O sea, no importa si vas a el tianguis o si vas a, no sé, Zara o si vas a Plaza Américas o lo que sea. O sea, ya yo creo que la calidad de la ropa ha bajado mucho. Sí. Eso sí. Entonces, sí, pues ahora sí que donde sea, ¿no? Ya la chivata ropa ya... Sí, ya no dura. No dura. Ya no dura. Pero ¿cuál sería otro ejemplo con chivato? Ok. Un chivato camión casi me atropella porque el chofer estaba jugando carreritas con otro güey. ¿Carreritas clásico? Sí. Sí, entonces sería como freaking o effing, en effing bus. Sí. ¿No? Casi me atropella. Atropellar run over. Ah, sí. ¿Te acuerdas en Veracruz? ¿Qué? El del granjas haciendo carreritas con el norte-sur y no sé qué. Ajá, ajá. Y las señoras diciendo, ¡ay, Dios! Estos cristianos. Pero lo más culero, la verdad es que, digo, yo he conocido personas que los han atropellado camiones, güey. Fíjate. Y, este, y digo, por suerte, tengo un amigo, este, que sí lo atropelló un pinche camión de esos, Villa del Mar creo que era, güey. Ah. Así que son enormes y es un pinche, un tanque de fierro básicamente. Ajá. Oxidado. Y sobrevivió al, güey. Y, pero sí le tuvieron que poner una placa de metal en el pecho, creo. Ah, dama. ¿Dónde fue ahí por Diasmiro, verdad? Quién sabe dónde fue, güey, pero, pero imagínate, güey. Y luego, la neta, también a la banda los chivatos camiones atropellan a la gente y matan así a señoras y... Sí. Abuelitas y... Perros, todo. Y luego se van a la fuga. Claro, güey, pues sí. Es lo peor. Eso es lo peor. Pero sí, entonces puedes decir chivato. O chivata, o chivatos, o chivatas. No, puedes decir, ah, es que esas chivatas niñas no se callan. Voy tratando de grabar un podcast. No me dejan. Pero bueno. Entonces, sí. Otro sería la Mauser o la Modric. Que como ya... Si nos han escuchado por ya algunos años, ya saben que Modric es la madre. Y Mauser también es la madre. Entonces sustituyen la madre. Porque la madre... Obviamente madre no es una grosería en sí. Ajá. Pero si dices, mira, ya me tienes hasta la madre. Ajá. Suena grosero. La verdad suena grosero, ¿no? Ajá. Entonces sustituimos esa palabra con Modric, ¿no? Me tienes hasta la Modric, Héctor. ¿Sabes que ya me voy? Porque si me quedo aquí te voy a romper tu Mauser ahorita. Y mejor ya me voy. Ahí la dejamos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Creo que Mauser igual es como de nuestra generación millennial. No sé si ya la banda... Definitivamente la banda más joven no dice Mauser. Pero bueno, es bueno saberlo en caso de que no quieras decir... Ahora sí que la grosería completa, ¿no? Como... Sí. Sí, sí, sí. Sí, vete a la Modric. ¿Sabes que Mauser es una compañía de armas de fuego alemana? No sabía, güey. Sí, con inglés Wurtembergische que ver Fabric. Está cabrón, ¿no? ¿De verdad? Está cabrón. Sí, güey. Sí, lo acabo de buscar en Google, güey. Mauser. Sí. Es una firma fabricante de armas. Ahora sí. Dato curioso. Qué loco. Entonces, bueno. Un ejemplo podría ser... No sé tú, güey, pero a mí la música de peso pluma ya me tiene hasta la Modric. Está bien feita, la verdad. Ajá. Entonces, sí. Para no decir ya me tiene hasta la madre. O sea, ya me tiene hasta la Modric, ¿no? O sea, ya no quiero oír la rola de Lady Gaga o la de no sé cuál es la otra que está de moda. Ajá. No me gusta. Sí. Quítala. Podría ser un ejemplo. Ok. Sí. Es verdad. Ya peso pluma se escucha en todos lados. Pues dicen que el vato llenó el foro sol. Estaba abarrotadísimo. Ajá. ¿Eh? Sí, güey. Pero... No, pues de hecho oí una de sus rolas cuando estaba en Cancún. Fue un momento muy Cancún que tuve en el barco, escuchando peso pluma. Este... ¿Qué piensas? No está tan mal. Creo que me gusta más peso pluma que Bad Bunny, fíjate. Pues... No sé. Tal vez tiene cierta musicalidad su música. Sí. Valga la redundancia. Ajá. Pero... Pero sí, no sé. A mí me gusta más. Creo que Bad Bunny. Bad Bunny. Sí. Ok. Está bien. Bueno. Bueno, ¿y cuál sería otro ejemplo con Modric o Mauser? Dice... A mi cuate amador le rompieron todas su Mauser cuando sus padres supieron que se había ido de pinta siete veces la semana pasada. Sí. Entonces, sí. Qué bueno. Le rompieron todas su Mauser. Sí. Sí. Me lo agarraron a chingadas. Ajá. O a trancasos, ¿no? Sería ahí otra forma más suave. Pero... Sí. Entonces, cuando digan... Bueno. Casi siempre, cuando dices, le rompieron la madre, ¿no? Ajá. O le dieron en la madre. O me di en la madre. O estoy hasta la madre. Casi siempre puedes usar Modric o Mauser. Ajá. ¿No? Sí, güey. Entonces, obviamente, chinga tu madre. Ahí no puedes decirlo. Ajá. Chinga tu Mauser. Eso no se puede. Pero es que también, si quieres insultar, pues, lo último que quieres es suavizar, ¿no? Tú quieres, pues, mandar a chingar a su madre a esa persona. Sí. Y luego la gente dice, chingas a toda tu red. Ajá. Sí. Ya sabes. Ajá. Sí. Sí. Bueno. ¿Qué más? Bueno. Otra expresión. La tostada. La tostada. La tostada. Sí. Que es, pues, la chingada, ¿no? Ajá. Sí. Igual, casi siempre funciona. Ajá. Por ejemplo, oye, tu hijo de la tostada, ¿por qué te colaste a la fila de las licuachelas? Aquí, bueno, sí, es como son of a biscuit. Eso es, ¿no? Hijo de la tostada. Es una forma suave de decirlo. Ajá. Y, pues, sí, licuachelas. Sí. Y luego la gente, no sé, o sea, en cualquier entorno, ¿no? Luego la gente se quiere colar. Ajá. Y sí dices, ah, ese hijo de la tostada. Pero yo creo que mucha gente no diría tostada en ese caso. Sí. O sea, si te estás colando. O sea, y, por ejemplo, en algo de comida donde la banda tiene hambre. Ajá. Ah, sí te van a refrescar. Hijo de mí, este hijo de la chingada se está metiendo, güey. Ajá. Sáquenlo. Sí. Pero tal vez en licuachelas es algo más... La gente está de buenas. No, 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 no. Yo creo que la banda de las licuachelas... O sea, si vas ahí a Tepito, güey, o no sé. Ajá. A La Lagunilla. Ajá. Y te cuelas en la fila. Ajá. Este, como dices, te van a refrescar. Si te van a decir, hey, este hijo de la chingada, ¿qué? Mira, ya se está metiendo. Ajá. Exacto. Entonces, bueno, podrías... Si no quieres ser grosero en las licuachelas, podrías decir hijo de la tostada. Sí. Por ejemplo. ¿Qué más? Otro ejemplo. Otro ejemplo. A Laura ya la cargó la tostada. Tenía que llegar a las ocho y ya son nueve y media. Entonces, cuando dirías, este, ya me cargó la chingada, es como decir, I'm fucked. Exacto. She's fucked. Ya la cargó la chingada, nos cargó la chingada. Sí. También podrías decir el payaso. Sí. También aquí. O la tostada, ya nos cargó la tostada. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, la tostada sirve para los diferentes usos de la chingada, ¿no? Sí. Hijo de la tostada, ya me cargó la tostada. Ajá. Exacto. Tal vez estar hasta la tostada, no sé, podrías intentarlo. Pero, fíjate que a mí me cargó la tostada una vez cuando fui a México. ¿Por qué? Ciudad de México a tomar un examen. Ajá. Y este... Y por idiota me quedé en la tapo, en la compu, y de repente dije, no manches, ya me tengo que ir. Ajá. Porque no había contemplado el tráfico de la ciudad. Ajá. Y fue en la época antes de Uber. Ajá. Entonces, yo quiero buscar un taxi y todo. Ah, su querida madre, güey. Sí. Sí, es algo que luego pasa en la ciudad. O sea, si te apendejas... Sí. La verdad, sí. En un sentido es más difícil la ciudad... Es más difícil la vida en la ciudad. Sí, claro, claro. Pero, bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es cajetearla, ¿ok? Que tiene que ver con... Pues con la cajeta, ¿no? Sí, la cajeta. La cajeta es un dulce de leche de cabra que a todos los mexicanos nos gusta mucho. Yo estoy seguro que a ti te gusta la cajeta. Me encanta la cajeta. Unas obleas. Ajá. Y te gustan. Sí, sí, sí. Me acuerdo de Morro, así agarraba el pan, bimbo, le ponías ahí cajeta. No, hombre, güey. ¿Sí? Ya. Sí, sí, sí. ¿Qué más quieres? Imagínate. ¿Qué más? Exactamente. Pero, bueno, y también de hecho es un verbo cajetear, pero solo se usa como un minstoth, entonces, la verdad, ni siquiera vale la pena. Pero, bueno, eso es como cagarla. Es la versión grosera. Ajá. Como, de nuevo, otra vez, you fucked up. Básicamente. Que tal vez una forma suave como you dropped the ball, you stepped in it, o algo así, ¿no? Ajá. Entonces, un ejemplo sería, tío Beto, la cajeteaste. El cumpleaños de mi tía no es mañana, es hoy. Qué imbécil. Ajá. Entonces, y modo que le digas, tío Beto, la cagaste. Ajá. Bueno, tal vez si así te llevas con tu tío. Sí. Está bien. Pero muchas familias, pues sí, no dirían eso. Sí, no, pero yo sí conozco familias que sí. Le dirían, no, hombre, ya la cagaste, tío. O, a lo mejor, si quieres portarte chido, le dices, no, tío, ya la cajeteó. Bueno, de usted, sí es cierto. Sí, sí es cierto, ¿no? Pero, ah, eso es mi, eso es un temor mío. Porque yo soy terrible con los cumpleaños y las fechas. Ajá. Y siempre anoto en mi calendario y todo, porque si no se me olvida, loco. Sí, la verdad es que ya es difícil. Mira, ya ni siquiera te sabes números de teléfono. Sí, exacto. ¿Cómo es que vas a recordar unas fechas así de cumpleaños? Hay gente que es muy buena para acordarse de eso, pero entiendo también si la gente no es buena para recordar ese tipo de cosas. Sí, hagan paro, por favor. Pero bueno, otro ejemplo. Otro ejemplo puede ser. Todos la hemos cajeteado, carnalito. No te sientas mal. Cometer errores es parte de la vida. Sí. Todos la hemos cajeteado. Sí, sí, sí. Sí, todos la hemos cagado. Cagado. Burgarmente. Sí. Sí, yo creo que eso, o sea, cagarla sí suena un poquito más burgar, ¿no? Y cajetearla todavía, no sé, suaviza definitivamente. Sí, bastante. Lo que estás diciendo. O sea, y creo que la palabra cagar sí es bastante fuerte, ¿no? Si estuvieras con tu abuelita, dirías, ah, este, dame cinco minutos, voy a cagar, ahorita regreso. No dirías eso, ¿no? No, no, no. Así, sí suena bastante vulgar, pero con tus cuates, está bien. Sí. Entonces, bueno, eso es cajetearla. Otro sería, ya bailó Berta. Berta danced. She already danced, algo así. Ándale. Que la forma grosera es, ya valió verga. It went to shit, básicamente, ¿no? Sí. Que a lo mejor ya bailó Berta. Sería una forma de decir como, things took a turn for the worst. No sé, no hay, no hay una forma así como divertida de decirlo en inglés, que yo conozca. Pero, sí. Entonces, podrías decir, ya bailó Berta la reta de Pickleball. El mandilón de Gilberto se tiene que ir. Ajá. Entonces, eso, ¿no? Como el plan de jugar Pickleball del domingo. Sí. Pues, ya bailó Berta. ¿Ya bailó? ¿Ya bailó? Exacto. Ya vámonos. Agarra tus paletas o como se llaman y vámonos. Luego pasa eso. ¿Te acuerdas que nosotros jugábamos retas? No de Pickleball, pero de fútbol. Sí. Y luego, si no, si te falta uno, pues ya bailó Berta. Ya bailó Berta. Sí. Exacto. No se armó la reta. No se armó la reta. Exacto. Como dice. Pero, ¿qué más? Ok. Otro ejemplo. ¿Qué pasó con tu startup, güey? Ya bailó Berta. Los indigentes se apropiaron del edificio. Sí. O sea, también. Ya startup, adiós startup, ¿no? Porque los indigentes de Portland, Oregon se apropiaron, güey. De la oficina. ¿A poco eso pasa en Portland? Está basado en una historia real. Que permanecerá secreta la historia. Pero sí me contaron por ahí de algo que pasó. Sí, mirar. Ahí luego te cuento después del episodio, Héctor. Bueno. Pero, sí, entonces, ya bailó Berta, es eso. Sí, sí, sí. Oye, este... Este... ¿Sí vamos a ir a Peso Pluma al rato? No, ya bailó Berta. Ya, ya, ya. Sí. Oye, compraste boletos para el concierto de... No sé. Timbiriche. De Timbiriche. No, ya bailó Berta. Sí, sí. ¿Qué crees? Que me... El aguinaldo siempre no me cayó y ya... Ya bailó Berta, loco. Ahí. Ahora vamos a... Si quieres, vamos a caminar ahí al parque. A ver. A Chacuetepec o algo. Por una esquita, una nieve. Ajá. Algo más barra. Entonces, sí. Eso es otro. Y otro que ya conocen probablemente es Jijo del... Son of a biscuit. O Jijo del maíz, ¿no? También. Hasta por allá habíamos hecho unas camisetas, ¿no? De Jijo del maíz. Entonces, es una forma de no decir, pues, Jijo de la chingada, ¿no? Ajá. Son of a bitch. Exacto. Entonces, podrías decir, el Jijo del maíz de Rodrigo chupó toda la noche y no puso ni un peso para la botella. Entonces, ese Jijo del maíz no puso nada. Es como, no estoy tan enojado, pero... Sí. En esa situación, sí diría alguien como ese hijo de la chingada o algo así. Sí. Pero, a lo mejor, si quieres ser más, no sé, propio... Sí, sí. Y tu abuelita decía, oye, ¿cómo estuvo la pedo anoche, no? ¿Qué hicieron? Ah, es que ese Jijo del maíz de Rodrigo, ¿no? Otra vez decía que no tenía varo y... Que se le olvidó su cartera. Ah, eso, la clásica. La clásica. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, es mala educación eso. Debes de poner por lo menos unos 20 varos, yo creo, ¿no? Sí, ahí es lo que traigas, ¿no? O sea... Sí. La base, por lo menos. Sí. ¿Qué es la base? La base... Luego la gente dice eso como... No, yo pongo la base, ¿no? Y para el cartón de caguamas y ponen así 20 pesos, punto. Ah, pues, es algo, ¿no? Sí. O tal vez tráete un paquetazo de tu casa o algo, no sé. Una botanita ahí. Ándale, sí. Pero bueno, ¿cuál sería otro ejemplo con Jijo de la... O Jijo del maíz. Ok. Ah, Jijo de la... ¿Cómo que se fue la luz otra vez? Sí. Aquí no estás dirigiéndolo a alguien, ¿no? Solo es una expresión de... Ah, Jijo de la... Sí, se fue. Ah, madre, ahorita me llegó un flashback así de... Estás en la compu y de repente se apaga todo. Sí. Y dices, no, mamá. No, mamá. Jijo de la... No, guardé el... Proyecto, güey. El proyecto en Logic. Ya perdí todo. Sí. Y este... No, y el pedo es que luego la comisión se tarda un día en reconectarte, loco. Ah, sí. Sí, esos vatos no son muy rápidos. Imagínate. O sea, tú vas a pagar y ya, por favor, o sea, ya, conéctame. No, 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 no. Un día hábil se va a tardar. Sí. No, no es divertido. Si viven en México, por favor, paguen su recibo de luz el día que llegue. Ajá. Usen la app ahí en el App Store. La pueden bajar o no sé. Y mira, aunque pagues, igual se te va a ir la luz a veces. Entonces, entonces... Ah, sí. Sí, claro. No hay mucho que hacer. Pero no un día. No, pero... Un ratito, ¿no? Sí. Unas horas. Unas horas. Tres, cuatro. Las velas o algo. Sí. Ajá. Pero... Pero bueno. Y el último del día y ya para siempre, nunca volveremos a ver este tema, es Ingesú. Ajá. También popularizado por el gran comediante mexicano. Adal. Adal Ramones. Hasta había un juego, ¿no? Ah, Ingesulandia. Ingesulandia es un juego de mesa. Lo pueden comprar en Amazon si quieren. Sí, sí, sí. Y pues... Yo nunca lo jugué, pero debe estar chido. Fíjate que yo igual y para esta Navidad sí me lo compro. Ah, sí. Me lo compro y pues ya te diré. Va, va, va. Tal está. Ahí luego lo sacas cuando te vaya a ver. Ándale, ándale. Suena bien. Suena divertido. Y bueno, Ingesu es para no decir chingue su madre. Ajá. Que chingue su madre es como decir fuck it, ¿no? Ajá. Este, we'll do it live, ¿no? Ajá. Chingue su madre, lo hacemos en vivo. Exacto. Este, que sería como screw it, ¿no? The heck with it. Algo así. Una versión muy suave, muy light. Sí. De decirlo como he estado a dieta toda la semana, pero Ingesu. Esta noche me voy a echar una maruchan con esquite. Entonces, pues sí. Screw it. Ya estoy cansado de comer baby carrots y coles de Bruselas. Me la voy a pasar bien. Sí, oye, así. Un esquite con el chingo de crema, queso. Ese, la maruchan aparte. Ah. No, hombre. Hasta se me antojó, wey. Sí, ¿verdad? Yo sé. ¿Tienes ahí una en tu casa ahorita? No, ya no tengo maruchans. Debería tener. La verdad es que ahorita sí se me antoja una. Sí. Pero el esquite. Ah, su nombre, loco. De modo que tengas latas de herdes, de granos de elote. No, no sabe igual. No, no, no. No es lo mismo. Tiene que tener sabor de la calle. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces sí, Ingesu. Like, screw it, ¿no? Hoy voy a disfrutar. Sí, hoy me la voy a pasar chido. Sí. Sí. ¿Y cuál sería el último ejemplo? Ok. La neta, no estoy seguro si ahora es un buen momento para empezar un puesto de quecas. Pero Ingesu, hagámoslo. Exacto, wey. Exacto. Ah, Ingesu ya. A veces, pues sí, te tienes que aventar ahí, aunque pues no sabes si es una buena idea o no. Sí. Ingesu. Sí, sí, sí. Sí, está difícil, eh. Yo tengo un alumno nuevo, saludos a William. Ajá. Que el vato puso un, pues como un food truck allá en Austin. Sí. Y sí me dijo que es una chinga, loco. O sea, estás trabajando como loco, como enfermo mental. Sí. Y al final, después de todo, de pagarle a los empleados, te queda como lo del salario mínimo. Oye, ¿y cuánto lleva ahí con su negocio? No, ya lo dejó. Ya lo dejó. Ah, no más. Ya dijo Niel. Se abrió como empanada. Es que sí, es una chinga, wey. Sí. Como dices, es una chinga y pues... Sí. Pero digo, a lo mejor es tu sueño, ¿no? Entonces... Sí, 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 sí. Pues sí tienes que decir Ingesu madre, ya. Sí, no me importa que el... los impuestos, todo, el salario mínimo y todo eso. Pero sí, Ingesu. Hagámoslo. Abo. Pero bueno, pues hasta aquí este episodio. De nuevo, muchas gracias a Monica and Brooks por el comentario y la sugerencia. Estoy seguro que a alguien le parece interesante esto. Y bueno, si alguno de ustedes tiene otra idea o sugerencia, pueden contactarnos vía nuestra página web noaitoespodcast.com. Ahí van a encontrar toda la información sobre nuestra comunidad de Patreon, cómo contactarnos, cómo tomar clases de conversación con nosotros si quieren. Y bueno, Héctor, ¿qué más antes de irnos a la tostada? Irnos a la tostada. Sí, nos pueden contactar si tienen preguntas, sugerencias. Igual, en los videos siempre nos pueden poner comentarios. De hecho, pues de ahí salió este episodio. Entonces, sí, contáctenos, escríbanos ahí en YouTube. No sé, también si quieren tomar clases con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra página web. Y bueno, ahora sí, creo que es todo. Pues te lo lavas, ¿no? ¿Sobres, Beto? Dale, vale. ¡Adiós, Beto! ¡Chao! ¡Veis!